En la mayoría de iglesias de Bulgaria se celebran fiestas en honor a San Alexander el 2 de febrero. El 6 de mayo es el día de San Jorge, muy querido por cristianos, musulmanes y patrón de los gitanos de esta parte de Europa. El 11 de mayo es otra fecha muy importante para todos los búlgaros, ya que se celebra la creación del primer alfabeto búlgaro, llamado alfabeto cirílico, en honor a su inventor San Cirilo y su hermano Metodio. Fue creado en el siglo IX. El día de su fiesta todos los templos de Bulgaria celebran una misa en su honor. En la capital de Bulgaria, que es Sofía, se celebra Santa Sofía el 17 de septiembre. Aquí tenéis a Santa Sofía con sus tres hijas, fe, esperanza y caridad. Son los nombres de las grandes virtudes cristianas. Santa Sofía vivió en el año 126. El 6 de diciembre se celebra San Nicolás de Mira, el protector de los pescadores y marineros. Por eso se come pescado. Un plato riquísimo que se suele preparar es la carpa rellena de arroz y nueces. San Nicolás de Mira lo conocemos aquí como San Nicolás de Bari. San Nicolás de Mira.